Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Restrepo, hago parte del Departamento de Ingeniería de Ambientes Inteligentes. El día de hoy queremos presentarles el nuevo altavoz Wi-Fi de la marca Dreamstone, el XPAT630, el cual se compone de un altavoz activo y un altavoz pasivo. Este sistema está compuesto de dos altavoces, uno pasivo y otro activo. El último posee dos salidas de potencia de alta eficiencia para reproducciones de audio en estéreo. Cuenta también con una entrada auxiliar de audio para reproducción musical. Teniendo una calidad profesional, podemos implementarlos en diferentes aplicaciones, ya sean comerciales, industriales o residenciales. Una de las ventajas es su fácil implementación en cualquier sistema, transmitiendo audio de manera inalámbrica a través de un aplicativo Wi-Fi. Por medio de la aplicación, podemos seleccionar qué contenido queremos reproducir, ya sea Spotify o cualquier plataforma digital. Desde el aplicativo también podemos adelantar, pausar, mutear y tener un control de volumen de lo que estamos reproduciendo. La fácil implementación del sistema nos permite enlazar varios dispositivos, creando diferentes zonas o agrupando estos dispositivos para sonorizar grandes espacios. La excelente calidad, una simple instalación y configuración convierten a los altavoces de la marca Dreamstone en su mejor opción. Gracias. 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 Gracias.